Gretel Valdés está viviendo un arranque del 2022 bastante difícil. Apenas va empezando el año y la guapa actriz dio a conocer que tiene que someterse a una cirugía, porque al parecer tiene una enfermedad que más adelante puede convertirse en terminal. Fue en septiembre del 2018 cuando la guapa actriz declaró que había tenido esta enfermedad en uno de sus dedos pulgares. Afortunadamente ella pudo superarlo tras una cirugía. No obstante, cuando la estaban revisando recientemente, se enteró que otra vez la situación vaya que se complicó. Con sus propias palabras ella le dijo al matutino hoy. Hace como más de cuatro años me dio un cúcer en el dedo, el cual me lo quitaron. Hace poco fui al doctor, me revisó y me dijo que había un pedacito que no le gustaba. Gretel platicó que le empezaron a salir como llaguitas y cuando ya estaba lista para la cirugía. Llega el doctor y le dice, Gretel, no te podemos operar. Al parecer en una semana esa área se había expandido y no es nada normal. Afortunadamente la enfermedad terminal no regresó, pero sí se le detectó una enfermedad, que sí o sí tiene que ser eliminada de su cuerpo. Si esto no lo hacen, ahora sí podría volver a ser una enfermedad terminal. En esta entrevista, con sus propias palabras, Gretel agregó, por suerte ya sabemos qué es. Es una verruga que tengo por dentro que está expandida. Al menos ya sabemos qué es. Sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa. Gretel también dio a conocer que en las próximas semanas podrá darnos más información y detalles acerca de este diagnóstico. Al igual que los procedimientos que ahora va a recibir con los ojos a punto de soltar las lágrimas, Gretel sí confirmó que va a perder gran parte de su dedo pulgar. Obviamente para que esta enfermedad terminal no llegue a su cuerpo. Lo cierto es que todavía existe la posibilidad de que esta enfermedad terminal regrese a esta parte de su cuerpo. Por esta razón a ella no le importa perderla, ya que estas enfermedades terminales tal cual lo son, pueden acabar con su vida. La artista no detalló ni cuándo ni dónde. Le quitarán esta parte de su dedo. Sin embargo dijo que estaba bastante tranquila porque ahora los médicos ya tienen un diagnóstico sobre qué es lo que le estaba sucediendo. Gretel también afirmó que esta es una cosa que le sucede una a un millón. En una entrevista que realizó Gretel en el 2018, también aseguró que lo que le estaba pasando sí era algo extraño, ya que mencionó. Nadie de mi familia padece esta enfermedad, ni por parte de mi mamá ni de mi papá. Entonces fue una muy mala suerte. Aún así sé lo que se siente, sé lo que pasa. Los m********* que en ese momento uno vive. Porque esa palabra es muy fuerte, es muy fuerte la situación. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.